Hola estoy por salir hacia Puebla, antes de tomar la carretera quiero decirte dos cosas muy delicadas no vas a creer la nueva de López Obrador, mira este es el informe de la Auditoría Superior de la Federación ¿Qué es la Auditoría Superior de la Federación? Como lector de la novela ligera de No Gay No Life y bajo mi simple y humilde opinión puedo decir que la historia de los sin nombres junto a su busca de volver a desafiar a Dios es un relato muy bueno e interesante que bajo esta premisa logró ganarse muchos seguidores sin embargo el factor más importante para que esto haya sucedido fue su adaptación al anime que desprendía dedicación de los encargados por ello el día de hoy les traigo 45 curiosidades que quizás no sabía sobre la primera temporada de No Gay No Life pero antes que nada ¡Comencemos! La comida que muestra Shiro a inicios del capítulo 1 es una referencia a un producto que existe en la vida real Calorí en Mate, marca alimentos y suplementos energéticos que fue escrito erróneamente a propósito como Kanari Moteru en la escena del anime Sora es interpretado por Yokutsugu Matsuoka quien es también encargado de dar vida a Kirito del anime Sword Art Online Shiro es interpretado por Aikayano que es también conocida por prestar su voz a Darnes de Konosuba El enlace en el correo electrónico que Tep envía a los sin nombre www.discboard.org.info es un enlace real con un juego de trivia de No Gay No Life presentado por el dios de los juegos En la novela ligera, la partida de póker que jugó Sora no fue en contra de una mujer rubia y con una gran pechonalidad sino en contra de un hombre de mediana edad Según el epílogo del volumen 6 de la novela ligeras de No Gay No Life el episodio es en realidad una adaptación del manga en realidad de la novela a pesar de que este último formato en esa instancia de la historia apenas iba cubriendo el volumen 1 esta contraparte ha tenido muchos problemas de producción hasta el punto de haberse cancelado temporalmente digo esto porque el día 26 de noviembre del año 2021 se confirmó su reanudación La lengua franca natural de la humanity se llama literalmente humanity go lenguaje de la humanidad Stephanie Dola es interpretada por Yoko Ikaza conocida también por dar vida a Rias Gremory de High School DxD Durante la escena donde los sin nombres confrontan a Kurami en el episodio 3 podemos ver un pequeño error de continuidad ya que en el momento que Steph le quita la capucha a Fi uno de los hombres presentes al principio tiene un bigote pero después en otra toma se muestra una barba Kurami Cell es interpretada por Yuka Iguchi conocida también por roles como Chris Carter del anime de Re Zero la encargada de dar vida a Phil Nirvalente es la sello Mamikonoto conocida también por papeles como Elsa Greicher de Re Zero la coronación tuvo lugar en Ciudad Reite que se encuentra en el primer distrito de la región central de Elkia la pieza de raza no apareció mágicamente en el cielo durante el discurso de coronación de los hermanos en la versión de la novela ligera este detalle fue un añadido original del anime donde a pesar de ser muy épico y todo no tiene mucho sentido verlo en ese momento la aparición del dios de los juegos en el episodio 4 es muy diferente en cada formato porque Ted no apareció de la nada para hablar con los hermanos ni los teletransportó a la azotea en cambio, este sin saberlo llevó a Ted a la sala de reuniones del rey mientras aún llevaba puesto el traje de doncella los ministros opositores que jugaron un juego con los sin nombre no solo perdieron sus títulos, tierras, dinero y posiciones sino que también perdieron a sus familiares en la apuesta Sora dejó a estos familiares que hicieran lo que quisieran y contempló si perdonaría a los ministros que apostaron idiotamente a la vida de sus familiares el Takakana del título del episodio tiene un significado diferente al de su kanji el Takakana se lee como que hacía débil mientras que el kanji significa disposición de las piezas es decir, colocación del tablero en el episodio número 5 podemos ver por primera vez al antiguo rey de la Imaneti mostrar su cara se parece mucho a una carta de póker del rey así que podemos intuir que se trata de una simple representación gráfica hecha por el anime que es su propio diseño oficial en la escena post-crévito este vuelve a tener solo las bragas quitadas por Shiro y conserve el resto de la ropa esto se debe probablemente a la coherencia de los acontecimientos que ocurrirán en el Chiritori de materialización ya que en la novela ligera nunca se le quita el resto de la ropa el momento de ella sin ninguna prenda es algo añadido por el anime además Shiro también vuelve a llevar solo las bragas de Steph en la cabeza el Takakana del título del episodio tiene un significado diferente al de su kanji el Takakana dice interesante mientras que el kanji puede leerse literalmente como una mano pero tiene un significado figurado a una jugada cabe recalcar que interesante en términos de ajedrez japonés se refiere a una jugada inesperada la tableta sobre la que Jibril babea se parece mucho a un iPad el primer término utilizado por Jibril en el Chiritori de materialización durante el juego que tiene con los sin nombre Kurianze hechizo de protección número 4 y 9 estaba un poco mal escrito debería haberse escrito como Kurianze hechizo de protección distante número 4 error que el mismo autor de la serie Yu Kamiya hizo mención en su cuenta de Twitter durante el juego de materialización Chiritori se puede ver un gorila azul con un anillo en el fondo lo que es una gran referencia a un meme super antiguo y que por lo menos yo no tenía ni puta idea de su existencia Danke Khan durante un flashback que muestra la colección de libros de filosofía de Sora en su tableta uno de los libros en línea tiene una imagen que parece mucho a un modelo 3D de la silueta de la cabeza de Mickey Mouse la escena de Kurami tomando un baño para que poco después llegue Fi y tenga una plática sobre los sin nombre Estefe y la notable mejoría del país en Evergarden es un añadido exclusivo del anime por ello esto no apareció en la novela ligera Stephanie se quedó más sorprendida cuando Sora y Shiro le explicaron cómo habían encontrado la habitación secreta que abre la llave en la novela ligera muy diferente al anime que estuvo mucho más tiempo dándole vueltas a la posibilidad de que el contenido sea material pornográfico se puede ver a Jibril con cara de Yandere un meme originado por la protagonista femenina de Mirai Nikki, Gansai Juno Shiro añade 100 puntos a Aizuna por ser Moe en la novela ligera pero en el anime añade 1050 puntos en su lugar nunca se explicó que pasaría si una raza perdiera su pieza racial solo se dijo vagamente que sería el fin de la humanidad en el anime Film Nerval explica que es la primera vez que una raza ha apostado a su pieza racial y que los 10 juramentos no se aplicarían en esa raza si la llegaran a perder lo que no sería no diferente a los animales lo que significa una sentencia de muerte además un símbolo azul brillante de la pieza racial aparece en el pecho izquierdo de Karimanity cuando se apuesta a la pieza racial el símbolo sigue brillando débilmente y deja de brillar el día siguiente dejando una marca de nacimiento marrón del mismo símbolo nunca se menciona el juego que los hermanos estaban jugando en su PCP mientras esperaban la respuesta de los hombres bestia pero en el anime estaban jugando Otelo lo que es un presagio del juego que tendría con Kurami en el siguiente episodio el capítulo 8 es el primero que el título del episodio no sigue los títulos de los capítulos principales de la novela ligera en su lugar lleva el nombre del epílogo del volumen 2 se habría titulado Chet Mate si hubiera mantenido el mismo orden de los capítulos pasados la parte del kanji del título del episodio significa resurgir de la muerte que juega mucho con lo que hizo el abuelo de Steph para ayudar a los sin nombre en contra del juego de los hombres bestia el ending de este episodio ha eliminado a Sora y ha deformado el canto de Shiro en las partes en las que Sora estaba originalmente añadiendo ruido estático y elevando bruscamente el tono de su canción la embajada se parece mucho al palacio del reino de Imiko de Okami y la música que suena se parece a la que se reproduce en dicho palacio tras terminar el juego donde se apostaba en la existencia del otro en la novela ligera solo Sora, Shiro y Kurami están llorando pero en el anime Phil también está llorando con ellos el episodio está en blanco y negro desde el momento en que Shiro cae en desesperación hasta el momento que se da cuenta de que los sin nombre nunca deben perder en la partida de ajedrez contra Gibril el discurso inventado de Gibril antes de que todos tomen un baño en la novela ligera fue breve y no duró 30 minutos el discurso original era simple la asociación desnuda era originalmente un ritual del antiguo periodo de guerra al dejar las armas y exponer su cuerpo uno ponía todas sus cartas sobre la mesa en una muestra de confianza mutua el anime agrega una escena extra un flashback entre una joven Kurami y Filthy que explora de mucha mejor forma su pasado y relación aunque el título es rosa azul significa en realidad método direccional en japonés los personajes a los que Sora pone de ejemplo y que tiene una barra negra en los ojos son Sotoa Echie de Persona 4 Makise de Stengate y Cathy de Akari Treat a lo que incluso el mismo Sora los menciona el tema de apertura fue alterado para tener una ocasión llamada Onegai y Sniper para el juego de Love of Love 2 una de las canciones del mismo opening se parece a Stephanie Dola cuando tuvo que hacer un perro por un día durante los episodios 5 y 6 en la novela ligera Sora menciona que los recuerdos de Filthy fueron alterados solo después de que Miko aceptara que ambos ganaran pero en el anime Sora lo menciona antes de llegar a la conclusión a lo que no funcionaría como extorsión para que aceptaran en la novela ligera Sora dice que Averger solo vino porque Jibril se lo pidió y que no tiene intenciones maliciosas pero esto se quedó sin respuesta en el anime durante el momento que Sora explica los mandamientos y las razas podemos ver por breves segundos a 3 personajes importantes que realizarán su debut más adelante en las novelas ligeras el primero es Plum un integrante de la raza de los Dratbit la segunda es Amira perteneciente a la raza de las sirenas y por último Arrealt otra integrante más de la raza de los Flugert la última escena en la que aparece un viejo Deus está adaptando al final del volumen 11 tomo usado después para la película en lugar del volumen 3 de la novela ligera si te interesa saber como termina en verde el anime te recomiendo ver mucho mi video donde hablamos este tema y en fin estas fueron las 45 curiosidades sobre la adaptación animada de No Gain No Life que seguro desconocías que nos hace notar todo el cariño y dedicación que la casa animadora le metió a este proyecto pues gracias a la increíble adaptación que recibimos fue que No Gain No Life tuvo tanta popularidad y consiguió muchos fanáticos no es por desmeritar la novela ligera pero el anime mejora mucho varias partes de la historia pero recuerden que este es solo mi humilde opinión preguntándoles ahora que piensan ustedes ¿cuántas de las curiosidades que mencioné te sabías? ¿cuál de los 45 datos fue tu favorito? déjamelos saber todos en los comentarios y sin nada más que aportar adiós a lo mejor en algún futuro cercano hago otro video parecido pero abordando la película no sé ¿qué piensan ustedes? ¿qué piensan ustedes?